Tal vez será hoy la última vez Que en la luz del día tus ojos verán Tal vez será hoy la última vez Que a tu familia tú contemplarás Tal vez será hoy la última vez Que en esta iglesia tus pies pisarán Tal vez será hoy la última vez Que un mensaje tú escucharás Y como lo sabes si habrá un mañana Porque no aprovechas la oportunidad De ponerte a cuentas con tu creador Y así asegurar tu eternidad Ahora es el momento de ponerte a cuenta con tu creador No dejes pasar esta gran oportunidad que tienes Tal vez será hoy la última vez Que una profecía tú escucharás Pero entonces no tendrás excusas Que no tuviste una oportunidad Tal vez será hoy la última vez Que en esta iglesia tus pies pisarán Tal vez será hoy la última vez Que un mensaje tú escucharás Y como lo sabes si habrá un mañana ¿Por qué no aprovechas la oportunidad? ¿Por qué no aprovechas la oportunidad? De ponerte a cuentas con tu creador Y así asegurar tu eternidad Tal vez será hoy la última vez Que en esta iglesia tus pies pisarán Tal vez será hoy la última vez Que un mensaje tú escucharás Y como lo sabes si habrá un mañana ¿Por qué no aprovechas la oportunidad? De ponerte a cuentas con tu creador Y así asegurar tu eternidad ¿Por qué no? Que que teinen en la corte Por qué no? Avanennel